Toyota Ersa Motor te ofrece este espacio. 1.26 minutos de este viernes 6 de marzo. Ya saben que todos los viernes nos acercamos telefónicamente hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos para saber qué ha dado de sí la semana a nivel informativo. ¿Quién mejor para contarnos y ayudarnos en este viaje? Que Beatriz Chillon, que es la responsable de prensa del Ayuntamiento. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de echarle algunos minutos acerca de cómo ha ido la semana para Tres Cantos. Una semana en la que vamos a hablar de dos programas. Y dos programas familiares. El primero, Educar en Familia. Pues en Familia, Educar para la Vida, es el programa que ha puesto en marcha la Confernalidad de Juventud para facilitar a las familias tricantinas estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo adecuado en lo que respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo en nuestros hijos. Es un programa, la verdad es que fantástico, muy completo, de carácter gratuito y está abierto a padres y madres que quieran profundizar en la prevención familiar. Y para ello va a tratar diferentes temas en torno a las pautas ante los primeros comportamientos de riesgo. Va a tocar el tema de la inteligencia emocional en el ámbito de la familia, la afectividad y la autoestima, que ya sabes que los adolescentes a veces quiebran en estos aspectos, así como la gestión de tensiones y conflictos para una comunicación saludable en momentos de crisis. Los talleres se van a realizar en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud una vez a la semana, los martes del mes de marzo, así que arrancará este programa la próxima semana entre las seis y media y las ocho y media de la tarde. Y la verdad es que da gusto poder contar con apoyos profesionales para aquellos que tenemos hijos en una edad un poco más conflictiva y poder solucionarlo de una forma tan fácil. Bueno, pues ya saben que toda la información la tienen en www.trescantos.es de este programa de Educar en Familia y también de la familia canina. Es un proyecto de la Concejalía de Salud Pública que ha tenido mucho éxito y por ese motivo la Concejalía ha decidido doblar su actividad al mes. Normalmente teníamos solo una cita al principio de mes y ahora vamos a tener dos. Así que este domingo, 8 de marzo, entre las 11 y la 1 en la Plaza de la Familia, sus amigos de este programa tienen la oportunidad de aprender, educar y disfrutar con sus perros. Divididos por niveles, los expertos de Ohana Dock School van a impartir nociones de las distintas técnicas de adiestramiento canino para crear una buena base de comprensión y aprendizaje. Pero el próximo domingo 22, en la Agility del Parque de las Siete Leguas, habrá oportunidad de apuntarse también a un entrenamiento para mantener a tu perro en forma y estimular su mente gracias a la ampliación de este programa. Una cita dedicada al ocio y al deporte. ¿Qué se pone en valor? Además de la tenencia responsable de animales, la convivencia de nuestras mascotas con el resto de los vecinos, poner en valor los distintos espacios de Agility que dispone la ciudad para uso y disfrute de los amantes de los animales. Está organizada por la Consejería de Salud Pública, como te he dicho, y es una actividad gratuita promovida por el Ayuntamiento de Tres Cantos, y los interesados puedan reservar su plaza enviando un e-mail a saludpublica.trescantos.es. Y de esta forma, aparte de quedar registrados, recibirán información mensual sobre las próximas actividades programadas. Ya lo saben, así que a través de www.trescantos.es se sabe todo. También, por ejemplo, la programación que hay organizada en el municipio en torno a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del que ahora mismo acabáis de concluir una concentración, ¿no? En la puerta del Ayuntamiento nos hemos concentrado todos los vecinos que han querido y sobre todo la corporación municipal y los trabajadores de este ayuntamiento para celebrar el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y es un poquito el pistoletazo de salida de una amplia programación en torno a la mujer, que va a ser la protagonista no solo de este fin de semana, sino de la próxima semana también, pero que concentra la mayoría de su actividad a partir de hoy, de esta tarde, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, porque arranca la decimotercera edición del Festival de Cortos dirigidos por mujeres. Se van a proyectar unos ocho o diez cortos en los que se van a proyectar lo mejor del panorama del cortometraje español en 2019. Títulos como Era yo, Escúchame, Mejor actriz o Mujer sin hijos serán los que han dirigido directoras mujeres para exponer en este festival de cortos. Pero mañana a siete vamos a hacer un taller en familia de galletas en el obrador Marieta Tartas, que lo que quiere es trabajar los valores basados en la igualdad de género. Y a la una del mediodía en las Salas Gutiérrez Montiel, Pedro Navarres y del Centro Cultural Adolfo Suárez se van a inaugurar las exposiciones sin género de dudas. Esto es una declaración de invenciones de once mujeres artistas unidas en un maravilloso proyecto. Y la muestra fotográfica Mujeres Esenciales de Tres Cantos en homenaje a todas las premiadas con este galardón. Porque por la tarde, a las siete, se va a celebrar esta gala Mujeres Esenciales de Tres Cantos en el Centro Cultural Adolfo Suárez, que es un acto de reconocimiento en el que se entregan los premios a mujeres que han influido en la localidad a través de su labor en distintas áreas. Además va a haber actuaciones diferentes de la cantante Tricantina Sofía Rico, una performance de Sound Painting Madrid y el monólogo Un cambio de mente de Paula Arcilla, que es genial. No hay que perdérselo, ¿no? Es esencial también acudir a este evento. Y el domingo ocho, a lo largo de todo el día, vamos a tener en el espacio Enrique Mas una gincana coeducativa, que es una actividad lúdica que fomenta la participación del desarrollo pleno en igualdad, dirigida a niños y niñas de tres a doce años. Y a las once de la mañana, en el Polideportivo de la Luz, impartida por el técnico superior de defensa personal del Club de Karate Kangaroo, se va a desarrollar una jornada de defensa personal femenina para aprender técnicas básicas de prevención del peligro y conocimientos de autoprotección. Como la programación va a seguir la próxima semana, Sonia, yo aconsejo a todo el mundo que se meta en nuestra página web, en www.strescantos.es, para ver toda esta programación y la que viene. Y la que viene. Pues Beatriz y John, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, que feliz Día de la Mujer y feliz fin de semana. Pues feliz Día de la Mujer a todos. Gracias y hasta pronto. Adiós. Más de uno.